Hola, hoy quiero compartirte una anécdota personal. Quiero confesarte que recién empezó todo este proceso del aislamiento, dejé descansar mi cabello, dejé descansar mi piel y por supuesto que descansé de los tacones. Aunque me encantan, es cierto que cansan. Sin embargo, con el pasar de los días, empecé a extrañar mi versión arreglada, esa que me recuerda a quién soy, esa que me recuerda al cuidado de mi aspecto físico. Es por eso que retomé mis rutinas, porque es que también recordé que me arreglo es para mí misma, antes de pensar en cualquier otra persona. Hoy quiero compartirte estas herramientas que empecé a implementar, porque estas rutinas las empecé a hacer de forma diferente, entendiendo que tenemos otras condiciones. Entonces, quédate hasta el final de este video, porque quiero compartirlas contigo. Antes de iniciar a compartirte estas herramientas, yo quiero decirte por qué es importante este tema, y cuál es el impacto en nuestras vidas. Así que vamos con la razón número uno. El arreglo personal, es decir, nuestro vestuario, maquillaje y el cuidado de nuestra piel, inciden también en la forma de cuidarnos, es decir, el autocuidado. ¿Y quién mejor que tú? Para cuidar de ti mismo. Recuerda también cuidar de tus pensamientos, de tu energía y también de las palabras que usas para expresarte de ti mismo. 2. Cuando nos vestimos y arreglamos lo mejor que podemos, le estamos enviando un mensaje al cerebro de que estamos listas para entregar lo mejor de nosotras mismas. Así que anímate, entrégate lo mejor de ti misma al cuidarte, porque así estarás lista para entregarle a los demás lo mejor de ti. 3. Nada atrae más el éxito que el mismo éxito. Así que vístete como esa mujer exitosa que tú ya eres, arréglate como ella. Por eso te voy a invitar a que traigas a tu mente, cierres tus ojos un segundito y pienses, ¿cómo es esa mejor versión tuya? 4. Imagínate que piensa, cómo se siente, de qué cosas habla y cómo se ve frente al espejo. Porque recuerda que verte al espejo y estar a gusto con eso que tú ves es una clave fundamental para elevar tu estado de alma. 4. Apropiate de esa mujer que has visualizado. Porque todo esto que te he hablado está muy lejos de ser algo superficial. Yo te estoy hablando de cómo liberar hormonas como la dopamina que incrementan nuestros niveles de confianza y a la vez nuestra felicidad. 5. Dicho esto, me presento. Yo soy Cindy Gustos, asesora de imagen y comunicación. Para mí es un honor estar compartiendo con la familia Sena todas estas ideas que te van a ayudar a elevar tu imagen sin tener que hacer megaproducciones. Así que por favor, toma nota. 1. Si vas a usar una prenda más bien informal, como una camiseta, compensa esto con un peinado y maquillaje un poco más elabora. De otro modo, también puedes usar y complementar una prenda informal con una prenda formal. Por ejemplo, quieres usar unos jeans, entonces complementalo con una camisa estructurada. Puede ser la clásica camisa blanca o puedes escoger un color de tu elección. 2. Si un día amaneces no tan animada para pensar qué combinar con qué, opta por un vestido. Es lo más práctico y no tienes que gastar ni un minuto de tu tiempo pensando en que si combina o no con la otra prenda. 3. El maquillaje. Normalmente tenemos una rutina para la exposición del sol, la exposición a la contaminación, pero ahora que estamos en casa es mucho menor esta exposición. Así que convierte esa rutina en una rutina mucho más práctica, mucho más sencilla. Y así vas a bajarle a la conversación de que arreglándote te vas a demorar mucho tiempo. Por último, recuerda que tu arreglo personal y tu estilo es la exteriorización de quién eres. Y si tú no estás segura de qué estilo es el tuyo, no te preocupes. No sé en qué momento las mujeres nos convencimos de que por el hecho de ser mujeres teníamos que saber cómo vestirnos, cómo arreglarnos, qué prendas nos favorecen más o qué colores son más acorde a nuestra colorimetría. Así que no te preocupes, yo te quiero apoyar y te quiero acompañar en este proceso. Y por eso tengo un regalo muy especial para ti. Puedes descargar en el link de mi Instagram, en mi biografía, donde aparece como arroba sin disgustos, un test de estilo totalmente gratis, en donde puedes empezar a identificar cuál es tu estilo y te daré algunos tips para que puedas elevárselo a partir de quien ya tú eres. Porque recuerda, eres una mujer única y auténtica y eso debe valorarse. Espero haber aportado valor para ti. Y recuerda que lo más importante es ir a la acción. Espero que todos estos tips te sirvan para recobrar el poder de esa mujer maravillosa que tú ya eres. Así que un gusto conocerte y estaremos en contacto. Gracias.